¿Cómo me lo propusieron? Pues estaba yo en Madrid, me zonó el teléfono y era una llamada de Alberto Puyol, mi maestro de teatro de toda la vida. Y me dijo, Guille Mauri, que tengo una obra de teatro para ti en Jerez. La movida de esta obra es que no hay ensayos, no hay director, y la primera vez que veo el texto es delante del público. Sinceramente no sé nada. Sé que la escribió una sí, en Sulimanpour, que es el nombre, que es Guayrabi, Red Rabbit, pero apenas sé más nada, porque una de las primeras premisas que me dieron al aceptar la obra era que no podía buscar nada de información, que aunque buscara no iba a haber, y yo, sinceramente, no he buscado nada. ¿Cómo llega esta obra a Jerez? Pues la trae Paloma Frojan, y ella se puso en contacto con Alberto, porque se conocía, ella había estado en la Escuela de Teatro Estudio de Jerez, y ella vio esta obra, le flipó, y como ella es actriz, pero no podía hacerla, pues aprovechó y la quiso traer para acá, para su tierra. Pues la verdad que hay pocas maneras para prepararse para esta obra, porque es que no tengo ni idea de lo que me había encontrado. Yo he intentado ensayar con monólogos, ahí en mi cuarto, en mi salón, imaginándome ya delante del teatro, delante de todas las butacas y todo el público, y ha sido lo poco que he podido prepararme, pero vamos, sinceramente, es un salto al vacío, 100%, porque si ya lo es cada proyecto, eche más, porque no tengo ni idea de qué voy a hacer dentro de una hora aquí, ¿entiendes? Es entregarle el guión, el libreto, ¿vale? La obra que te ando. Y a partir de ahí, te dejo solo, Mauri. Así que nada, para ti, te voy a disfrutar campeón. No hay ensayo, no hay nada. Y yo creo que la vida también tiene un poco eso, que en la vida no hay ensayo. Entonces, me parece una buena similitud con lo que vivimos. Mi nombre es Nassim Suleiman Pud. No tengo palabras, tío. No tengo palabras. Lo acabo de terminar y es una obra increíble. Muy emocionante cómo escribe Nassim. Me ha encantado, me ha encantado. Muchas gracias a todos por venir y lo recomiendo, pero vamos, a cada actor y a todos los espectadores del mundo que dan esta obra. escribe Nassim Suleiman.